Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más en el canal, bienvenidos al refugio del Mipel, yo soy Joru, bienvenidos a un unboxing de un Kickstarter que acaba de llegar Y bueno, pues salvo sorpresa mayúscula que no nos esperamos, pues será el último Kickstarter que se reciba este año, por lo menos de los que estoy metido Es Rallyman Dirt, un juego que va a salir, por lo que sale aquí, sale en castellano por debil No sé la fecha exacta, como digo, esto es un Kickstarter y no es el all-in, ¿no? Había dos pledge, o tres, uno de 49 dólares, que es este, otro de 99 que era el Core, bueno el Core me viene con dos expansiones Pues el otro venía con cuatro expansiones y dos coches extra, y luego había uno que incluía también el Rallyman GT, ¿vale? En este caso yo me pillé el más básico, porque como tampoco estaba muy seguro del juego No tengo en la colección ningún juego de carreras y me apetecía tener uno Y me gustan los rallies, entonces cuando salió este me fui a por él Un juego de Jean-Christophe Bouvier y Joel Drans y Loic Musi, las ilustraciones entiendo Que nos trae Holy Grail Games, como digo, en español, pues al parecer débil Y si nos vamos por aquí, de unas seis jugadores, 14 o más 60 minutos la partida Y aquí pues podemos ver el contenido Rallyman Dirt es un juego de carreras de rally para unos seis jugadores diseñado por Jean-Christophe Bouvier Ponte al volante de tu bólido y corre contra el reloj para conseguir el mejor tiempo en los distintos tramos del rally Por aquí lo dice, jugate el todo por el todo si te atreves, lanza los dados de marcha, gas y frenos Para correr con tu coche por el tramo de rally lo más rápido posible Las reglas de la carretera Luego las losetas que trae Y bueno, aquí, contenido 31 losetas de pista de cara doble Una loseta de parque de asistencia Seis modelos de coche Seis tarjetas de piloto Seis paneles de control 192 cartas de tiempo Seis cartas de rueda de repuesto 122 fichas de segundos 48 fichas de daño Una bolsa de fichas de daño 6 fichas de Sisu No sé lo que será Y 11 dados y el reglamento Vamos a abrirlo Vale, ahí se ve muchísimo mejor sin los reflejos Bueno, pues vamos a ver Que nos trae esto Esto está como brilli brilli No se llega a ver Pero La verdad es que la caja y la extracción mola Bueno, aquí está un poco suelto todo Tenemos los dados Tenemos Unos dados en tiempo Esto tiene pinta de segundos Este blanco Está todo en blanco Menos esta cara Aquí cuatro Aquí nos viene El cinco El dos Dos tiene una cara de daño Bueno, de daño O de Esto de peligro Otra blanca Y luego pues aquí Que nos queda El dado con el seis Este que es rojo Y tiene dos caras De estas con Con peligro Este es naranja Y también nuestro Dos dados de peligro O sea, dos caras Y el tres Que nos queda por aquí Bajamos esto por fuera Los cochecitos Son todos iguales Os pongo Uno o dos Para que los veáis Voy a hacer zoom Y así nos sube tanto La mano Aquí los veis Son dos iguales Pero Con morado Azul Rojo Y amarillo Naranja Y verde ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos la Bolsita ¿Vale? Tenemos Bolsita Zips Para guardar cosas Estas serán Las tarjetas De vehículo Me imagino Vamos a abrirlas Aquí tenemos R6 Bueno, todos son R6 Pero con colores Diferentes Son iguales 6, 2, 1, 6, 2, 1 5, 2, sí Sí que tienen pinta De que sean iguales Pero diferentes colores Y aquí tenemos Los coches Entiendo Son modelos diferentes Y restaciones diferentes Estos símbolos Me imagino Están inventados Vale No está mal 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 Cartitas Mini usa Mini euro Que no voy a abrir Ya la abriré cuando vayamos a jugar Más cartas Esto minutos y segundos O algo así Aquí también 10 segundos 5 minutos 10 segundos Y estos son 2 minutos 4 segundos A ver Qué mal por aquí Esto será El reglamento Oye pues Gordito Gordito Pero bueno Se lee Se lee muy bien Está todo muy clarito No está nada apretado Y tiene 30 30 hojas Más esta Que es la hoja De rally Para apuntar Los resultados Y aquí pues Aquí tenemos Los diferentes Tramos De rallies Que hay Hay 6 rallies Cada uno Con 3 tramos Mira Sisu es una palabra Finesa Que describe A la perfección Las cualidades Más importantes De un piloto La ferra Determinación Y el coraje Que le llevarán Hasta el primer puesto La ficha De sisu Es una herramienta Muy poderosa Ya que permite A los jugadores Jugar un turno Entero Sin riesgo A sufrir Una pérdida De control Puedes elegir Cómo y cuándo Utilizarlo En tus partidas Pero sugerimos Hacerlo En rallies Largos O para ayudar A un jugador Novato Vale pues Tenemos los rallies Y aquí tenemos Las losetas A ver Cómo lo hacemos Loseta Y tokens Ahí las tenemos Más losetas Y tokens Las losetas Pues evidentemente Son diferentes Cada una No bueno Estas dos planchas No Difieren En Sí Son muy parecidas Pero no son iguales Las dos planchas Más Aquí tenemos Las fichas De Sisu Fichas De OK De menos Treces Y más losetas Lo mismo Con otras Losetas Diferentes Aquí tenemos Menos Unos Vale Aquí tramos De rectos Y una curva Y aquí pues El último Aquí tenemos Esta será la de salida O de asistencia Entiendo No de salida Esta es meta Salida Y esta será la loseta De asistencia Aunque por este lado Bueno Las dos Estas dos Son Casi iguales Casi iguales Vale Pues En principio Eso es el Core Vamos con Las expansiones Porque Venían dos Vamos a ver Que traen Aquí tenemos La primera expansión El Copilot Pack El pack De Copiloto Que Pesa Parece Un Un LP Los que Lo conocéis Que es un LP Ya tenéis Cierta era como yo Vamos Vamos a pelarlo A ver Esto que le dice Lleva dos partidas De Rallyman Dirt Al siguiente nivel Con el pack copiloto Este pack contiene Todo el contenido adicional Y componentes especiales De bloqueado Durante la campaña De crowdfunding Para Rallyman Dirt Vale Pues vamos a ver Que esto es un Ha tardado en llegar Esto es Un Kickstarter Del año 2020 Dos años Y medio Que era de junio Vamos a ver Que nos trae Por aquí Tenemos cartas Entiendo que coches Y Losetas Aquí tenemos Las losetas Que nos traen Nos trae Un lago Una zona De camping Roca El podio Aquí nieve Lo mismo Pero nieve Con el coche Que se ha caído Ahí Que no se ha caído Vale Aquí tenemos Copilot pack Tenemos en inglés En francés En alemán En italiano En español Y en polaco Será Bueno Aquí tenemos Más tokens Se ha deshoquelado Este Vamos a ponerlo Aquí Por lo menos Para enseñarlo Ahí tenemos Un puente Y cosas Que no sé Lo que serán Pero el puente Estas serán Las piezas Para el puente Vale Vamos a ver Esto lo quitamos Nos viene Aquí Las instrucciones Vamos a hacer Un poquito De zoom Para que se vea Mejor El paso elevado Aquí lo que Vemos Como se monta Neumáticos Blandos Que será Un nuevo Tipo de neumático Reglas El panel de control De neumático Es blando Funciona igual Que los demás Vale Que más tenemos Por aquí Fichas para la pista Tres fichas de salto Tres fichas de vado Tres fichas de chicane Ahí tenemos la chicane Las fichitas Que hemos visto Que se podían Poner Paneles clásicos Paneles de control clásicos También incluye Los lomáticos blandos Que siguen las reglas Descritas en este libro Cartas de tiempo clásicas Cartas de tiempo 0-0 Y los extras Los extras extra Y podio Las instrucciones Me molan Mogollón Mogollón Bueno aquí Este es un pack De abre fácil Que no lo voy a abrir Como he visto Pues son Parecidas a las que hemos visto Ya Antes Pero con neumáticos blandos Este es classic Mira Classic Este será Y luego aquí tenemos El GT4R Lo que sean Los coches nuevos R6 GT Vale Y las cartas Estas de 30 segundos Antes he hecho 2 minutos Igual eran 20 Porque lo estaba viendo así Te he hecho 2 minutos Y esto estaba al revés Vale Sería así 30 segundos 0-0 Y aquí pues 5 minutos 10 segundos Sisu Vale Pues todavía nos queda Una cosita más Vamos allá Bueno y aquí está La última Expansión Que me ha llegado Radio Man Dirt Edición italiana Edición española También Debir Los extras No vienen con el La caja de extras No viene con Debir Por lo tanto Entiendo que No salen Son exclusivos Del Kickstarter Y aquí A ver si hacemos Un poquito de zoom Para ver si se puede ver algo Aquí nos dice Esta es la 110% La expansión Se saca los neumáticos De nieve Y sal a la carretera A 110% Esta expansión De Rallyman Dirt Incluye 2 nuevos tipos De terreno Nieve y asfalto Las nuevas losetas Incorporan cumbres nevadas Y sin nuevas Carreteras de montaña Para que puedas ser Más creativo En los diseños De las pistas Por supuesto Necesitarás Los neumáticos Adecuados Para estas nuevas pistas Que montes 110% También incluye Nuevos paneles de control Para que puedas Poner a prueba Tu habilidad De conducción En gran variedad De situaciones nuevas Vamos allá Lo abrimos Y vamos a ver Que nos trae todo esto Este pesa Pesa porque Solo trae losetas Aquí tenemos La cartita De los neumáticos Esta si que La podemos abrir Ahí tenemos Los neumáticos De nieve Aquí están nevados Y aquí Entiendo que Unos son Para asfalto Y otros de nieve Son dos iguales Verde Azul Amarillo Y rojo Edición italiana Esto no lo saltamos Esta es la edición En castellano No pone aquí Edición en castellano Pero bueno A ver Quitamos zoom No sé si se ha visto La edición italiana Aquí pone Edición italiana Pero la edición En castellano Allí no pone nada Componentes 24 losetas De doble cara 6 paneles De control 6 fichas De meteorología Y 96 fichas De segundos Prepárate para competir En dos nuevos tipos De vistas Asfalto Y nieve Tenemos Terreno neumático Tenemos Ahora disponen De tres tipos De cintas De terreno Para tus rallies Tierra Que viene En la caja Básica Asfalto Que viene En la expansión De 110 Y los neumáticos Que viene en tierra Que viene En el De caja básica Y asfalto Y nieve Que viene en expansión 110 Diseñar los tramos Elegir neumáticos Usar los dados Bueno Lanzar los dados Reglas avanzadas Cambios meteorológicos Girar con el freno De mano Ahí en Ahí pegando Ahí derrapando Y aquí tenemos Listo para jugar El rally 7 Recordemos que teníamos Seis rallies En el core Pues tenemos El rally 7 Que será de asfalto Entiendo Rally 8 Homenaje a Fabio Que tenemos Nieve Y asfalto En un tramo En un tramo En este Todos son tramo De asfalto Y o tierra Nieve y tierra Asfalto rally 8 Y el rally 9 Que este trae Dos tramos Con nieve Vale Pues vamos a ver Las losetas Aquí tenemos La primera Tenemos la llegada Y la salida De asfalto Y por el otro lado Pues tenemos Las llegadas Y las salidas De nieve Losetas De asfalto Losetas De nieve Esto Aquí tenemos Cuadraditos amarillos Que se ve que ya Estaban troquelados Con un lago Aquí lo tenemos Con un lago Aquí tenemos Los tramos En los que hay que hacer Girar Derrapando Aquí lo tenemos Con nieve Son exactamente Son los mismos tramos Pero con nieve Asfalto Y nieve Asfalto Y nieve Y asfalto Con las fichitas Estas de cambio De meteorología Y nieve Bueno pues esto Es todo Lo que nos ha traído Este Pack básico O Aportación básica En el kickstarter Del rallyman dirt Recompilamos La expansión El copilot pack Que es el que nos trae Todos los extras De kickstarter Que nos trae losetas Neumáticos blandos Y Más coches La expansión La expansión Del 110% Que es la que nos trae Asfalto Y nieve Con neumáticos De nieve Y asfalto Y luego pues La caja Básica Que si la pongo Aquí encima No se ve nada Así que La ponemos así El core Que nos trae este Rallyman Que como digo Pelotaje de Vir No sé la fecha Me imagino que será para El primer trimestre O el segundo trimestre De Del año que viene Y nada Espero que os haya gustado Dale like Suscribíos Comentar por ahí abajo Que os ha parecido Y nos vemos Seguro con una partida Porque me apetece Mogollón Estrenarlo Hasta luego